¿Qué tal? ¿Cómo les va? El día de hoy estoy muy pero muy contento de poder presentarles el unboxing y reseña de este espectacular set de la marca NECA que contiene la figura de un verdadero ícono mundial de la música, uno de los cantantes y compositores más importantes de la historia y sí, estamos hablando nada más y nada menos que del británico Reginald Kenneth Dwight, mundialmente conocido como Sir Elton John Vamos a comenzar entonces revisando lo que es el empaque, vean este, esta caja tiene una cubierta deslizable, es esta que estamos viendo con un diseño muy elegante pero a su vez muy minimalista, al centro esta bonita E, que es el logo clásico de Elton John ahí con esa estrella en medio, en ese tono metálico, es un tono plateado, vean espejía muy bien, excelente trabajo de pintura y encontramos la misma pintura en el marco, este marco de doble línea que la verdad se ve espectacular por la parte de arriba tenemos el mismo diseño, vean con esas líneas, por la parte de atrás de nuevo el diseño ahí con la E y por la parte de abajo, vean aquí está el código de barras del producto y vean pues como les comentaba, esta es una cubierta deslizable, vean así que vamos a estirar para ir develando lo que es la caja principal, vean nada más que hermosa caja, que elegante, que hermoso diseño obviamente este set está inspirado en la vestimenta que utilizara el cantante durante sus presentaciones en el Dodger Stadium de Los Ángeles, por allá de 1975, concretamente el 25 y 26 de octubre ante más de 55 mil espectadores en cada concierto, lo que se consideraba un récord para la época y bueno pues aquí estamos viendo, vean esta ventana transparente y podemos apreciar la figura y los accesorios el piano que es lo que más llama la atención, y esta bonita fotografía ahí como representando una tarjeta de coleccionable de béisbol como si fuera un upper deck, aquí dice Elton John Live in 75, el mismo diseño por acá arriba, a los costados también vean Elton John Live in 75, aquí la tarjeta, la imagen de la tarjeta, la E acá estilizada y por acá pues trae la E, Elton John Live in 75, el número 1, y por supuesto que por la parte de atrás, bueno pues estas fotografías ya reales del producto, la verdad se ve espectacular y este, trae esta pequeña biografía que dice así el set Elton John Live in 75 celebra un momento clave en la carrera de Elton John rindiendo homenaje a la leyenda y su profunda influencia tanto en la música como en la moda esta figura presenta uno de sus atuendos más famosos, el glamoroso uniforme de béisbol que vistió en sus conciertos de 1975 en el Dodger Stadium de Los Ángeles, California como ya lo habíamos comentado y por supuesto aquí, vean, las personas que están a cargo o que estuvieron a cargo de la realización de esta figura que por supuesto hay que agradecerles y bastante, vean, por acá abajo, ya para finalizar, vean, trae este como blueprint un instructivo de cómo colocarle las patas al piano, que bueno, eso lo vamos a ver ya más adelante así que bueno, pues voy a extraer todo, vean, vamos a abrir, vamos a abrir, quitamos esta cinta de seguridad vamos a abrir por aquí, vean, quiero compartirles este momentazo vamos a sacar por primera vez nuestra figura, nuestro set de Elton John no solamente es la figura, vean esto, esto es increíble, esto está espectacular vean nada más este piano ahí con Inter 50, no, estoy moviendo el banquito y vean la figura la figura está increíble, está espectacular, vean nada más, vean nada más este, no, bellísimo y algo que me gusta mucho que es un característico de Aneka, vean, tiene, ya sabemos, este cartón por dentro así que vean, lo podemos utilizar perfectamente para armar un diorama con nuestra figura para exhibirla y la verdad es que queda muy bien, ahorita lo vamos a abrir entonces voy a retirar todo el empaque para revisar al detalle pieza por pieza y bueno, pues finalmente, ahora sí tenemos aquí ya en mano, en vivo y a todo color nuestra, la verdad espectacular figura de Elton John a Aneka no se le escapó ni un solo detalle, ahorita lo vamos a estar comentando a profundidad, pero vean, la verdad es que es una pieza de primerísima calidad un excelente trabajo por parte de Aneka, vean nada más esto ya teniéndola así en mano, la verdad es que superó, superó por mucho mis expectativas vamos a iniciar comentando lo que es el rostro, vean nada más este rostro que a mí me gusta bastante, les puedo decir como verdadero fanático de Elton John que sí se parece mucho, es un gran parecido el que lograron capturar en este molde en este esculpido al cantante en su época de juventud ya van a ser casi 50 años desde aquellos conciertos y la verdad es que sí se parece, sí se parece está muy bien capturada la esencia de Elton John vean ahí los lentes, con las micas y todo perfectamente pintado la gorra, esta gorra que originalmente, bueno pues estaba cubierta de lentejuela por eso ven esa textura, vean ahí parecen las lentejuelas aquí bueno pues es solo una sola pieza de plástico sí, pero lo lograron simular muy bien ahí también con esa pintura ahí metálica, vean aperlada que le da un buen efecto y vean aquí en el contorno de la visera pues esas perlas, sí, se ven también muy bien y este círculo ahí al frente de la gorra que aquí bueno pues tiene la E, el logotipo de Elton John aunque originalmente pues decía LA era el logo de los Ángeles Dodgers yo creo que por cuestiones de licencia pues no pudieron ponerla y lo adaptaron muy bien la verdad es que se ve muy bien el traje, bueno pues el traje perfectamente diseñado a detalle con lo que pudimos ver o lo que se pudo ver en los conciertos vean aquí estos círculos, estos adornitos aquí en los hombros y aquí por los codos aquí dice Elton en vez de Dodgers el número uno rojo, incluso vean los puntos, los círculos los puntitos ahí que tiene perfectamente está increíble, la tela se siente muy bien la tela se siente muy bien, sí aquí las mangas, el pantalón también acá en la parte baja vean con ese diseño, con esas bolas y el cinturón también aquí incluye su cinturón sí, vean que este pues obviamente lo podemos quitar vean, está amarrado con velcro vean acá también dice Elton uno vean, esta serigrafía está espectacular es una pieza increíble esta la verdad y bueno pues aquí también se abre el traje vean, se abre, también tiene velcro vean, es un cuerpo pues muy común ¿no? esta figura vean, este pero ahí muy muy bien la verdad, un muy buen trabajo de NECA no me canso de decirlo y finalmente bueno pues los tenis los tenis que originalmente eran unos tenis Nike o Nike pero bueno pues aquí yo creo que también por cuestiones de licencia tuvieron que hacerlos más genéricos pero igual están muy bien muy bien ejecutados sobre todo la pintura vean ahí en las agujetas finísima y no se les salió ni una sola línea así que un excelente trabajo por parte de NECA vean aquí está la suela y bueno pues vamos a checar articulaciones comenzamos con la cabeza vean aquí está giro a 360 grados sin ningún problema hacia arriba y hacia abajo y podemos hacia los lados está espectacular vamos a ver hombros vean nada más da los 90 grados sin ningún problema vean y vean a pesar de la ropa vean no le limita mucho la movilidad es un excelente trabajo tiene articulación aquí en el bíceps vean se mueve muy bien articulación aquí en el en el codo da los 90 grados y articulación miren aquí sí ya encontré un detalle sí suele pasar mucho con este tipo de tela y las y estas manos así de plástico vean se mancha se manchó sí pero bueno gira y podemos hacer hacia adentro y hacia afuera así que muy bien me parece que tiene articulación también aquí en la en la cintura pero aquí sí la noto la siento un poquito más este así como que pone más resistencia pero sí se puede así puede girar la cintura y vamos a ver ahora el split esto me interesa un bastante uy vean nada más esto a pesar del pantalón qué buen trabajo de NECA a pesar del del pantalón vean el split perfecto que hace tiene bueno patada hacia atrás no mucho hacia adelante sí hacia atrás no poquito nada más hacia adelante vean nada más y a pesar de que tiene la ropa esto está increíble y tiene articulación también aquí en el en el muslo vean podemos girarlo y por supuesto articulación aquí en la en la rodilla casi nos da los 90 grados y articulación aquí en en el tubillo que aquí sí la siento muy este no no da muy bien o sea sí está más limitada yo creo por el esculpido del el tenis y la ropa pero este está muy muy bien así que estos son los detalles de nuestra figura de Elton John pasamos ahora a revisar los accesorios vean comenzamos con este rostro intercambiable vean tiene un rostro un poco más relajado está contento se ve pero está más relajado vean ya la mirada al frente completamente igual tiene la cachucha con los mismos detalles recordemos que la borra no no se no se quita y esta tenía la mirada desviada hacia la derecha y la boca un poco entreabierta aquí no la vista completamente frontal y la boca también completamente cerrada y esta que es a mí la que más me gusta vean ahí con la boca abierta así como gritando de júbilo los ojos la mirada un poquito hacia abajo sí y vean se le ven ahí sus característicos los dientes ahí separados bueno pues creo que esta es con la que lo voy a exhibir la mayoría del tiempo y trae este par de manos este par de manos en posición de agarre vean ahí para sostener el micrófono o el bate sí que también nos incluye y trae esta mano también muy característica apuntando con el dedo índice ya sea hacia arriba o hacia el frente y hablando del bate vean aquí está este bate de béisbol que utilizara precisamente ahí durante los conciertos muy buena textura que tiene muy buen trabajo de pintura es de plástico pero si se si se alcanza a apreciar vean ahí este si la textura como de de madera ¿no? muy bien y en cuanto quería comentar en cuanto a las cabezas creo que sí faltó al menos una cabeza que no tuviera la cachucha porque así también es como aparece en los conciertos entonces creo que sí faltó yo creo que en lugar de esta sí seria pues un un rostro que no tuviera la gorra y que estuviera así como como una expresión más más este de alegría ¿no? como como que de júbilo vamos a encontrarnos también con el micrófono vean este me gusta mucho bueno viene así enredado está muy bien logrado también este muy bien logrado si lo comparamos con lo que se veía o lo que se vio en los conciertos si vean aquí tenemos el tripié el brazo el brazo vean aquí esta parte que es para hacer el ajuste vean tiene aquí su paliquito su perilla que que se mueve eso es un buen detalle obviamente también el brazo lo podemos acomodar y aquí el micrófono también se mueve así que eso es muy bueno el micrófono es un poquito diferente ahorita ustedes van a estar viendo una imagen pero lo que es el brazo y esta palanca si este la verdad es que son muy similares a lo que se vio trae su base obviamente si aquí hay que ponerla vean aquí está la base y pues lo único que tenemos que hacer es meter a presión y listo vean ya podemos colocar ahí el micrófono finalmente bueno pues tenemos este banco para piano vean nada más que elegante y vean el trabajo de pintura que hicieron aquí si ustedes lo ven de lejos la verdad es que si parece si parece como si fuera piel no ese forro de piel pero pues no es pintura pero vean ese trabajo está muy bien realizado todo incluso el modelado vean ahí las patas incluso se pueden ver aquí los remaches por la parte de abajo del bastidor es que cada detalle han cuidado estos amigos de NECA vean incluso aquí en las patas vean es que increíble increíble aquí las las agarraderas a los lados pero es que muy bien y pues finalmente el accesorio estrella de este set esto si es espectacular digno de admirarse vean nada más aquí está el piano el piano que utilizara Elton John en esos conciertos de Los Ángeles y vean nada más ese acabado metálico tipo espejo que se ve es un espejo es un espejo y esta cubierta aquí es como de terciopelo bueno es terciopelo aunque en realidad bueno en los conciertos pues fue más que nada era como un como un un tapete como una alfombra era una alfombra que se adaptó pero bueno aquí hicieron un excelente trabajo los de Neca para representar esa característica del piano y vean ahí están las teclas y tiene por acá el set list vean ahí el set list tiene por ahí una una tachita algo tachado no sé si era para vivir precisamente como les comentaba la primera de la segunda parte del concierto pero la verdad es que es un trabajo espectacular el nivel de detalle del piano está increíble y vean sobre todo por acá abajo vean esto vean esto aquí las maderas que componen la cola del piano el cuerpo la verdad es que está increíble el detalle si parece madera el nivel de detalle está increíble falta colocarle las patas por ejemplo vamos a ponerle este la parte de atrás vean aquí están las patas vienen separadas que era lo del instructivo que viene ahí directamente impresionado en la caja y vean ahí está entra muy fácil vean está la primera y faltan las de adelante faltan las de adelante aquí está la del medio que es la que tiene los pedales aquí lo vamos a colocar listo vean entra muy fácil falta esta otra entran solamente de un modo así que no me pierde tienen que entrar así de fácil vean si ven que está forzado este no lo meto porque quiere decir que no es de ahí y la otra vean nada más esta es una pieza yo pienso que o sea una pieza así veanlo ustedes veanlo ustedes una pieza así ya ha de valer unos mil no arriba de los mil pesos entonces el set no está tan barato obviamente es más caro que una figura normal pero vean simplemente por esta pieza simplemente por este hermosísimo piano de cola con ese acatado vean metálico pero ya se cayó elton john la verdad es que es es una pieza que va a lucir espectacular y es así como hemos llegado al final de este video unboxing y reseña de este es particular set de elton john live in 75 de neka que les pareció espero que les haya gustado déjenme probar aquí sus opiniones comentarios y sugerencias y recuerden seguir apoyándonos con sus likes y suscripciones y dense una vuelta también por nuestras redes sociales que están apareciendo justo aquí abajo muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video chau